¡Vamos! Con mucha calma, con mucha calma, con Cersei lo acabamos empujando hasta el fondo Sí señor, venga, venga, ¡vamos! ¡Vamos, joder! Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Guanzi Vamos a jugar un partidito de FIFA Bueno, como podéis ver, mi rival, equipo bastante bueno Juanfran, creo que Son Musakio más que Dano La tenéis cierta, no sé quién es ahora mismo Me gusta más Ansaldi, no sé por qué tiene ese Bueno, el centro del campo, el del medio, no me doy cuenta ahora mismo del nombre Pero sé quién es, Isco Rapiña, Cersei y los otros dos ya ni me dio tiempo a mirarlos Pero bueno, sé que eran conocidos también El asunto está, amigos, en que llevo cuatro partidos Estoy en, no sé si en quinta o sexta división, ya me pierdo Pero en los partidos que llevo ¡Vamos! ¡Sí señor! Pero ¿cómo puedo empezar ese partido, tío? Me parto el pecho, lo siento mucho por mi rival Porque se va a comer las repeticiones Cuando es un gol así, necesito tomas Y las voy a coger todas Impresionante el gol ¡Madre mía! Presumiendo de todos los regates que se me ocurrieron así El único que me gustaría haber metido en este gol Pudo ser el de la elástica Es un regate que me gusta mucho Pero bueno, sea como fuere El gol precioso Minuto uno, increíble Increíble Uche Vaya jugador Y que chucuche ¿No veis? Y que chucuche Lo que yo sé No sé qué va a hacer Pero estas cosas como comprenderéis de mal rollo Bueno, ¿qué os iba a decir yo? Eso, llevo cuatro partidos Y solamente cinco puntos Me confundí de regate ahí Nada, nada Para Kiko Me la va a abrir a esta banda Y eso que me choqué Si no me chocara, amigos Bien, bien No Para el de abajo, coño Qué buena Vaya regalo ¡Boo! Me cago en Rodrigo Y la puta madre que lo parió, tío La cruzó de más Fijaros, ¿eh? Se marchó Pero vamos Pegadita, pegadita Esta vez no Esta vez me la regala Minuto nueve y medio Rodrigo Aprovecha lo que ha sido Así me gusta Poniendo distancias en el marcador Perfecta la definición Muy simple No hay que arriesgar Ojo Porque se viene Y lo vi, ¿eh? Lo vi Lo que pensé Que igual seguía el pase Pero Pensé que el tiro también estaba tapado Por el tío que tiene delante Pero ya sabéis que la máquina Lo de meter el pie No lo lleva muy bien Hay que tener cuidado Con estas incursiones Ya sabemos que el pase Puta en este FIFA va bien Vamos a ver Ahí No ha pasado ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Recuperé la posición A tiempo ¡Uf! ¡Oh, no! Bien, bien Venga Salimos raro ¡Qué cabrón! ¡Cómo me la vio! Bueno, venga, venga Vaya mierda No, hombre Vaya mierda De paso ¡Vamos! ¡Me cago en Rodrigo! Es el segundo Minuto 20 Y es el segundo Tiro Facilísimo de meter Que manda fuera Muy buena Muy buena Media hora más tarde Yo alucino Atentos Cersei ¡Ay! Muy buena la salida Se va el balón Fuera Venga, venga, venga Minuto 24 Hay que seguir buscando Ampliar el marcador Joder Y se me cambia el jugador Que tengo puesto Para que no se me cambie Ni de coña ¡Vamos, Rodrigo! ¡Oh, qué mal Ese toque! ¡Ay! No entró ¡Uy! ¿Por qué se va Vanega? Muy buena La recuperación De Uche ¡Uf! ¡No, hombre! ¡Vamos! Con mucha calma Con mucha calma Con Cersei Lo acabamos empujando Hasta el fondo Sí, señor Venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Ronaldo Chov La pisamos Un poquito Hacia dentro Y el tiro Muy fácil Desde ahí el portero A no ser que le vaya las manos Ya poco puede hacer ¡Qué mentira Que les haya costado Tanto marcar Manolo Con la de ocasiones Que han tenido Pero al final Han acertado ¡Uf! ¡Uf! El desmarque Que estaba tirando allí No sé ni quién era ¡Se escapa del defensa! ¡Menudo centro! ¡La defensa del centro Es inconsecuencia! ¡Uche! ¡Ay! Esa potencia ¡Uche! ¡Uche! Me cago en tu puta madre Tío Es que podía ir este partido 5-0 Vaya mierda de celebración No me mola nada Esa celebración Él es el sincero ¡Joder! Podía, ¿eh? Podía Y vaya fallo más tonto ¡Cinco goles repartidos! ¡Tres para uno! ¡Dos para otro! ¡Ah! ¡Uche! ¡Tu puta madre! Ah, sí que iré Sí que iré El lateral No es que sea malo Pero me gusta No es en sangre Tenía que salir Porque el huevo Que había quedado ahí en medio Era terrible ¡Uy! ¡Dios! ¡Oh, my goodness! ¡Pah, Uche! ¡Y la puta madre que lo parió! ¡Joder! No me jodas, tío Justicia divina Qué bien se la había visto Y no valió de nada ¡Qué cabrón el disco! Está no acabando, ¿eh? No puede ser ¡Bien, bien, bien! Bueno, hay que calmarse Hay que seguir generando ocasiones Hay que meterlas Porque Lo que llevo fallado en este partido Las dos de Rodrigo Clarísimas Mierda de pase Las Van Gaura No es precisamente Un gran pasador ¡Eh! ¡Qué coño, tío! Odio esas cosas, tío ¡Uy! Mi tico te mete el cuerpo Ahí justo Mira, es que un tiro por dentro He hecho y me ha metido dos goles A mí que alguien me lo explique Bueno Yo ocho tiros Cinco a puerta Tres goles No hay queja de mi efectividad La posesión repartida Vamos a ver esta segunda parte ¡Venga, joder! ¡Vamos, que se puede! Lo que más me gustó Es, desde luego El brazo del mitin No va a sacar de centro Muy fácil ese robo Pero no vale de nada Si se acaba llevando en la pelota Muy buena ¡Ah! Gilipollas Gilipollas Y se cae el mitin Pues nada Penal Lo vamos a ver repetido Fijaros el penal No me jodas, tío Sabía que Vanekal iba Tocando un poco la camiseta Pero no me jodas ¡Vamos! Y vamos pa' esto ¿Sabes? Ay, Dios mío Es que es pa' haber repetido Le doy Yo lo que le doy con el jugador Nada más controlar Es hacer esta ruleta Bueno, pues nada Pues no me la van a hacer O algo Mira que es una ruleta fácil Que es la ruleta en dos toques Esa Uf No sé si habíais visto El pedazo de hueco En el pase que había metido Pero criminal, eh Pasa la hombre Falta Mía Dios, es que me parro Todo el pencho ¡Vamos! Jugadón Jugadón Bueno, venga Por lo menos es un corno No pasa nada Vamos a centrar Como siempre A desperdiciarlo Aquí atrás ¡Huyo! Vale, esto es mío Por favor Por si acaso Que no se me ponga El que podía ser Que llegara, eh ¿A dónde va? Esto es mío Fácil Para él Nada, no voy a llegar No voy a llegar ¡Vamos! Aprovecha el espacio Para crear peligro ¡Qué buena oportunidad! El cáncer Vaya manera de regalar Vaya manera de regalar Falta mía Yo estoy flipando un poco De todos modos Con este partido Pues nada Es que justo iba a decir Está siendo también El partido de los rechaces Y nada, tío Es que qué goles Joder Es que no hay quien Joder No me sale cabrearme Lo mismo Vaya día que lleva el colega Si Manolo Prácticamente no lo hemos visto Protagonizar Ninguna buena acción Y está fallando En los momentos claves Muchos goles En un partido Donde ganan los delanteros 5-3 en el marcador Bueno, bueno, bueno Me entiendo Me entiendo con eso Sí Me entiendo con eso Sí, amigos No creo que se haya escuchado Esa música Metiendo goles así Amigos Se puede creer En la remontada Espectacular Esa ruleta Muy bien Ese toquecito hacia adentro Antes de tirar Para poder empujarla Por debajo Muy fácil Muy fácil Bueno, venga amigos Porque yo Aún creo en la remontada Vamos a poner Obviamente Ultraofensiva Si no No puedo creer En la remontada Sabía que iba a recortarse Atrás Pero no No estoy midiendo Nada bien Pero nada Nada bien Vamos a meter a Matías aquí Que por algo Ser más alto Total para nada Para que remate él Menos mal que remata Para cuenta Salto con todas las ganas Pero no pudo controlarlo Han desperdiciado El córner Vamos a ver Pedir al equipo Que suba Puede mirar De todos modos Si puedo Hacer algún cambio Bueno Puedo meter a Darab A Mautovic Meterrafinia Es que ya sería Meter No Sería quitar a Uche Por ejemplo Y meter a Vargas Pues vamos a probar Suerte así Me da igual Gastarles un contrato Quiero Quiero Darlo todo En este En este partido Muy bueno el paso Es increíble No me digáis que no Es que se la había Se la había robado Tío Le caí a él Y es falta Es que No sé Solo falta Que no pite fuera de juego Igual Pues pitar no pito nada No sé si tal Pero O sea no sé si lo pitaría o no En caso de De que hubiera rematado Pero pitar no ha pitado nada Eso está claro Que coño De repente Es que odio Odio eso Tío Pensé que en este No pasaba No me estaba pasando tanto Pero yo creo que Es que ya me acostumbré Y pues Intento no tocar mucho O algo Pero El cambio manual Es una puta broma Porque tú le das Es que joder Vamos No sé No sé Mi jugador Se ha olvidado la pelota O si es que Él me ha tocado Si es que Él me ha tocado Debería de haber sido falta Si mi jugador Se ha olvidado la pelota Debería ser un chiste No me jodas No me jodas Tío Que me ha saltado por encima Joder puta Como pierde tiempo Tienes de campanilla Da igual que el mío Sea una mole El balón Le llega a él Y mirad Tira El rechace Tira Y era Era gol No se sabe Normalmente sí Primer palo Portero de FIFA Es gol No me jodas Vaya O sea Sin darle A los pases bonitos Ni nadie Con toda esa potencia Y queda el pase ahí Es que Es curioso Que con el balón En los pies Que debería de ser yo El que tuviera ventaja Al palo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo con patatas! ¡Coño! ¡Ese Cersei ahí! ¡Me cago hasta en la puta! ¡Aaah! 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 ¡Me cago en la hostia, tío! Debería de haber ganado este partido Y me tengo que conformar con un empate Y celebrarlo sin el minuto 90 ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Madre mía, tío! Cuatro goles le ha metido Cersei a él Vaya cuatro goles Vamos a ver aquí Bueno, este es el golazo que metí con Unche Golazo Las pasas como son No por darme las iguales Pero Golazo Golazo, digo yo Vamos a ver Este es con Rodrigo Ojo Pujo fácil al segundo palo Es el que me regala él Vamos a ver otro Este gol es el puterío Que cubro mal ahí con Matier Pienso que la máquina Le va a tapar más Le va a entrar Lo estoy andando a presionar No lo hace Yo me voy para abajo Cubrir el pase Y es mi fallo Luego Con Cersei Tenemos aquí La jugadita con calma El tiro que sorprende al portero Y que no le llegue a echar más más Porque tampoco debe ser muy bueno Ter Stey Efectivamente no es muy bueno Luego está Creo que fue la contra así De repente En plan que La perdí muy arriba Y en dos pases Se puso ahí Y la metió Tampoco estoy muy seguro Y ahora estos dos Es que no me acuerdo Seriamente como fueron Los dos que quedan No tengo ni puta idea Este sí Este es el balonazo que mete Porteros adelante un poquillo Define fácil el vaselina Como tiene que hacer Las cosas como son Y este es una mierda Una mierda Como un piano Bueno No vamos a dejar así En resumen amigos Dos goles de Cersei Uno de Rodrigo Asistencias Dos de Rodrigo Una de Rafinha No me pone Ah vale Los ponía abajo Perdona Los otros dos goles Son de Uche Que lo he tenido Que bueno Lo he tenido Lo he querido cambiar En el último minuto León de Sudol Club Ha tirado más veces que yo Menos a puerta Vamos a revisar bien Los datos Tengo un 48% de posesión 63% de precisión En los pases He vuelto a hacer Otro mal partido Un 72% de precisión Con los tiros Ahí estuve bien Vais a ver Los 8 tiros a puerta Que hice Yo creo que los 8 de peligro Él en general También bastante El único así Él sí que está Desde bastante lejos Y no sé si no sería Gol Pues no No fue Bueno Pues nada El resumen de amigos Está en que el partido Ha estado interesante Espero que a vosotros Os lo haya parecido Y que nos vamos a colocar Con 6 puntos Me quedan 5 partidos Aún Pero no me gusta No me gusta Como estoy llevando Ahora mismo esta división Solo uno ganado 3 empatados Y uno perdido No me convence Pero bueno Nada más que decir Como siempre que estuvo Polpoi One Para todos vosotros Un saludito Y hasta la próxima Chao